Nueva temporada del mes de marzo en Clash of Clans, nuevo evento del Superdragón, nueva habilidad épica, gratis para el centinela y un montón de recompensas junto al nuevo desafío y un regalo que tengo para todos vosotros. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de estrategia en el que hoy vamos a ver como completar de manera muy fácil y rápida el nuevo desafío que tenemos dentro del juego especial Superdragón, nueva temporada que por cierto recordad que aunque seáis ayuntamientos de nivel más bajo vais a poder utilizar las super tropas, es decir si sois TH10 por ejemplo y todavía no las tenéis desbloqueadas no os preocupéis que ya vais a poder jugar por primera vez. Con estas nuevas tropas, de hecho ya subiremos próximamente un video al canal para que completéis el evento de la manera más rápida posible pero hoy vamos a ver como completar el nuevo desafío y por cierto tengo este regalo para vosotros, no es mucho pero bueno menos es nada Supercell nos deja regalaros 150 medallas para que intentéis completar el evento un poquito más fácil, lo único que tenéis que hacer es entrar al enlace que os dejo en la descripción, pulsáis y ya con eso se os redirigirá adentro del juego y ahí lo tendríais ¿no? fijaos aquí se completarían esas 150 medallas. Por cierto también ya que estéis por ahí en la descripción os dejo directamente el enlace por si vais a comprar el nuevo pase del evento que uséis ese código Zoloco que me ayuda muchísimo a seguir subiendo día tras día contenido de este querido juego. Y dicho todo esto ahora sí vamos directamente con el desafío que es muy facilito de completar, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a empezar tirando un golem por la esquina de la izquierda acompañado por nuestro centinela y dos brujitas. Congelaremos el monolito y la torre de abajo de arqueras para que nuestro golem no muera al principio y bueno gracias a la gema de furia nuestro centinela va a estar enfureciendo, bueno va a estar acelerando más bien todo en la velocidad de nuestras tropas. Una vez que eliminamos ese compartimento que entre los esqueletillos y el golem va a ser bastante sencillo, aunque os explote el golem no os preocupéis que es suficiente, tenemos bastantes golems todavía en la recámara. Ahora sí una vez que tumbamos todo, invocación, regresamos a nuestra mano, a nuestro mazo, todas las tropas y desplegamos en la esquina derecha un nuevo golem. Ahora acto seguido desplegaremos el resto de las tropas que teníamos invocadas en nuestro hechizo, ahora sencillamente tenemos que eliminar el lateral derecho y lo mejor del desafío todavía está por venir. Es un desafío, un desafío perdón, muy sencillo y bueno me parece curioso que Supercell ahora lo vais a ver haya colocado de esta forma, de esta manera todas las estructuras porque está precisamente pensado para que aprovechemos la habilidad del warden. No sé cuántos de los que estéis viendo el vídeo igual ya lo habéis descubierto, pero si no para eso está este tutorial. Bueno, en definitiva, una vez que eliminamos el lateral derecho volvemos a repetir la misma jugada, invocación para regresar todas nuestras tropas a nuestra mano y desplegamos en la parte de arriba el último, el tercer golem. Aquí, siendo sinceros, el resto de tropas da igual, o sea si queréis no podéis tener, o sea no tenéis ni que tirar nada. Yo lo tiro pues yo que sé, para que sea un poquito más rápido, todas las super arqueras, también los centinelas aprendices, las sanadoras, pero realmente no es necesario. O sea, sencillamente tiraremos un hechizo de veneno para eliminar el castillo del clan, nuestras tropas acabarán con el ayuntamiento y aquí solo tenemos que esperar a eliminar los morteros. Cuando vayamos a eliminar el último mortero, bueno también el castillo del clan, pero importante, el último mortero, soltamos la habilidad del centinela y fijaos lo que ocurre. De un solo golpe somos capaces de eliminar todo el compartimento inferior, reina arquera arriba, luchadora incluida, solo se va a quedar en pie a la catapulta. Así que nada, sencillamente sentarnos y esperar a conseguir las tres estrellas. Así que nada, espero que os sea de mucha utilidad este tutorial, un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana el siguiente con mucho más Class of Clans.